Este es un 2013 Nissan Sentra. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema de aceleración electrónica, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.